de la mañana. ¿Por qué te volviste activista? Pues me volví activista por necesidad y por indignación. Yo tuve un episodio en mi vida en el que fui, digamos, un episodio muy grave en el que fui víctima de una tentativa de feminicidio y al denunciar, al acudir a las instituciones, a las autoridades y hacer la ruta de atención que tenemos que hacer todas las mujeres cuando necesitamos denunciar, pues me di cuenta que había una institución totalmente vendada hacia nuestros problemas y hasta nuestras necesidades. Me sentí realmente abandonada por el Estado. Me di cuenta que no nos escuchan, me di cuenta que no nos atienden y que no nos protegen. Y esto me hizo, pues, tomar la decisión de alzar la voz de manera muy individual y personal y de denunciar en redes y, pues, públicamente. ¿Tu caso es que tu pareja te venía maltratando hasta que llegó un punto que te dio una tunda que casi te manda para el otro lado? ¿O cuál es tu caso específico rápidamente? Mi caso es que tuve una relación muy corta y en esa relación empecé a vivir unas situaciones en el círculo, digamos, el círculo de la violencia que en ese momento no sabía ni que eso existía, pero sí una relación en la que me empecé a sentir totalmente encerrada y un día, pues, esta persona me agredió físicamente, terminé con él y cuatro días después intentó matarme porque no, pues, porque no quise volver con él. Ok. Usted muy seguramente está pasando por un momento parecido al que está pasando Maísa. Maísa, háblale a esa señora, a esa chica, a esta adolescente que está empezando a sufrir una violencia o de la pareja o de otra persona, porque es que la violencia no solamente viene de las parejas, Maísa. Pues, la violencia realmente es una palabra incluso que no tenemos como en nuestra cabeza, no la tenemos interiorizada como una violencia, sino como cosas que suceden habitualmente en nuestra vida y que tenemos que ver solas cómo las vamos a enfrentar y cómo las vamos a superar, pero la realidad es que es una violación de nuestros derechos y que tenemos que entenderlo de esa manera para que vayamos al ámbito que le corresponde tutelar esos derechos que es la justicia. Si se encuentran agredidas físicamente, sexualmente, psicológicamente, económicamente, tienen que acudir a la justicia o buscar grupos de ayuda, grupos de apoyo, como por ejemplo nuestro movimiento, donde estamos mujeres que las podemos escuchar, las podemos orientar, les podemos acompañar en este proceso y denunciar e intentar salir del círculo en ese miedo, que busquen ayuda. No es fácil, pero realmente salir de esa oscuridad puede ser lo mejor que les puede pasar en la vida. Maísa, respuestas muy rápidas. ¿Cuántas mujeres atiendes en tu fundación, Maísa? Nosotras diariamente recibimos de cuatro a cinco solicitudes. ¿Cuatro a cinco solicitudes de mujeres que son maltratadas? Sí, digamos que las mujeres lo que necesitan primero es saber qué les está pasando, cómo recibir ayudas o cómo hacer para que sus procesos avancen. Cada una llega con unas inquietudes distintas y para eso, pues, como sabemos que hay una necesidad constante de las mujeres para saber qué está sucediendo con ellas, cómo hago para salir de aquí. Mi situación es difícil porque mi marido mantiene a mis hijos a mi hogar y si yo salgo, ¿qué hago? Esa es una dependencia. Exactamente. Que uno, como mujer, uno siente que no tiene salida, que como él es el que trae la plata, que como le tengo miedo, que de pronto me quita a mis hijos. Eso es lo que sentimos todas las mujeres que de alguna u otra manera estamos siendo vulneradas por nuestras parejas. Y desafortunadamente eso es una realidad, ¿no? La mujer queda vulnerada. Hay que decir que en este país la justicia no está actuando como debe actuar. Estamos incrementando los índices de impunidad, ya vamos en un 92%, o sea, realmente... De impunidad. De impunidad. Eso es como decir, tu caso tiene un 8% de posibilidades de que se impute. Y decir imputar no es solucionar un problema tampoco. O sea, la vía jurídica no... Ahí empieza. Ahí empezamos. Empieza apenas un proceso. Entonces, realmente sobrevivir la violencia, que es lo más importante, es un proceso que tiene que ir de la mano de muchas personas. Entonces, en esa fundación lo que hace es darle apoyo a esas mujeres que llaman para pedir ayuda. Pero el movimiento, el de romper, romper el silencio, que es el numeral romper el silencio, ¿qué hace? ¿Cuántas actividades tiene al año? Convoca a la gente para que hagamos parte de esas campañas. Nosotros somos una campaña permanente en la que no solamente estamos invitando a las mujeres a romper el silencio de manera individual, sino a todas las personas. No le podemos seguir legando toda la responsabilidad a las mujeres de la violencia porque ellas son las víctimas. La responsabilidad la tenemos padres, hermanos, amigos, medios de comunicación, instituciones y el Estado. No es decirle a una mujer, vaya denuncia, es ¿yo qué voy a hacer hoy por ayudar a este problema a las mujeres? O sea, las mujeres son las víctimas, pero no son las únicas responsables de este problema. Nosotros nos encargamos de hacer campañas permanentes de concientización, de acumular a las personas para que creemos grupos de apoyo dentro de la sociedad civil para poder acompañar a estas mujeres. Estamos creando las redes en todo Colombia. De hecho, nos llaman a veces hasta de otros países porque las mujeres se están sintiendo solas. Y también tenemos unos programas en donde dentro de empresas, dentro de colegios... ¿Todo el tiempo estás trabajando? Estamos trabajando en pedagogía, enseñando... No es solamente un día internacional de la mujer que está... Que es este viernes 8 de marzo, ¿no? No es solamente un día, es todos los días qué vamos a hacer dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro colegio, dentro de nuestras organizaciones para cambiar una mentalidad de todos y poder de verdad tener una transformación cultural porque eso es lo que necesitamos. Y por favor, esto es un llamado a nosotras, las mujeres que no somos víctimas de violencia, ayudemos a esas que sí. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos, digamos, comunicar contigo para ayudar de alguna manera? A mí no me molesta mi marido, no me pega, no me toca, me respeta, pero quiero ayudar a esas que sí son víctimas. Quiero empoderar a otras mujeres. Exacto. ¿Qué puedo hacer yo? Nosotros tenemos un grupo en redes sociales, somos muy activos y de hecho promovemos mucho el activismo digital. En Facebook tenemos un grupo que es Numeral Romper el Silencio y a través de ahí tenemos articuladas instituciones dentro de nuestro grupo, personas que trabajan en el Estado dentro de las instituciones que tienen que atender los casos y mujeres que han sido víctimas o que pueden ayudar. Aquí podemos llegar, contar nuestro caso y pedir ayuda y ahí atendemos a las mujeres, las enrutamos y buscamos la manera de poder empezar ese camino en la sobrevivencia que, repito, no es un salto de un momento a otro, sino un proceso que hay que llevar de la mano. Para terminar, veo que muchas personalidades como Roberto Cano se han unido a la campaña, se unen a esos movimientos, a esa actividad en las redes sociales que les llega a mucha gente. Cuéntanos, ¿cuál es lo más común? ¿Cuál es el caso más común entre las mujeres colombianas de maltrato? ¿Qué las llaman o historias que te hayan dejado muy marcada en estos años de activismo? No, pues yo tengo, digamos que tenemos muchísimos casos de mujeres que desde que son niñas, bebés, empiezan a ser maltratadas y han tenido una vida de maltrato psicológico, sexual y físico. ¿Es muy común eso? Sí. La realidad, ustedes muestran una cifra de niños que han sido agredidos sexualmente, pero realmente nosotros no tenemos ni idea de cuál es esa cifra en nuestro país. Nosotros sabemos quiénes han denunciado, quiénes han llegado a medicina legal y quiénes ya están dentro de una institución. Pero la realidad de nuestro país es que no tenemos medido el nivel de violencias que hemos sufrido, los niños y las mujeres en Colombia. Increíble. Es increíble, sí. Y hay un subregistro grandísimo. Te seguiremos invitando. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Ustedes ya saben, mujeres, que ustedes no están solitas. Aquí lo que les vamos a enseñar es a empoderarse, a que sean mujeres berriondas como los hombres de que nacen. Me gusta esa palabra tan paisa, una mujer berrionda, carajo. Sí, no se dejen amedrentar, no se dejen aplastar, no se dejen maltratar de nadie, a las niñas tampoco, no se dejen maltratar. Me dice, gracias. Numeral, romper el silencio. Gracias a ustedes. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos siendo activos en las redes, obviamente con este tema tan maravilloso. Vamos a recibir a nuestra visita, continuamos con la charla de Florence Thomas, una mujer que, ¿saben qué? Ella lo que hace es despertear conciencias. Claro. Ella con sus textos, con sus palabras, con su discurso. Con su puntilla, porque tiene una puntilla divina y deliciosa. Y además escribe muy bien, y no es porque usted esté aquí, pero de verdad, ¿sabe por qué está acá, Florence? Porque yo la leo mucho, y la columna creo que fue la penúltima, o la última. La última. La última. Todas somos putas. Porque hace poco, un funcionario del área de televisión de la Presidencia de la República, Ignacio Grefes, te impuso un desafortunado trino. Sí. Yo conozco a Ignacio y yo sé que, bueno, fue desafortunado. Seguramente lo sintió mucho, ¿no? Sí, fue desafortunado. Fue un descache, como decimos acá. Un verdadero descache. Recordemos el trino decía. El trino decía. Más o menos. Que las mujeres petristas. Tenían todas cajas de putas. Sí, sí. Pintas de putas. Pues, Florence dijo, pues, así como todos hemos sido Rosa Elvira Sely, cuando violaron y acabaron los Elvira Sely, pues, así como todos somos Yuliana Zamboní, cuando hubo esta triste noticia de Yulianita Zamboní, pues, ahora todos somos putas, yo también soy puta. Y lo dijo Yolanda Ruiz, nuestra periodista de radio, de RCN. Sí, sí. Repito, aquí está la reseña del artículo por el que yo le digo a Florence que estuvo acá. Es que hay una parte en la que me parece mucho. Aquí. Aprovecho esta parte lingüística para contarles que el calificativo puto siempre aparece subrayado en mi computador. Sí. ¿Por qué? Siempre. Porque todavía no he podido contagiarlo de feminismo. Claro. Sí. ¿Por qué? Pero, sí. Pero, es decir, me subrayan siempre putas, pero puto es formidable. Puto nunca está subrayado. Ah, no, 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 total. El cambio puto es una cualquiera. Cuando este mundo está lleno de putos. Sí. El cambio puto es una cualquiera. Y tú dices, pero cualquiera no es mi amiga, cualquiera no es una persona que yo me encuentro en la calle, cualquiera. O sea, pero cualquiera también está bajada. Es horrible esta expresión, ¿no? Es una cualquiera. Sí, es horrible. Horrible. Es una cualquiera. O una zorra. Y esto me gusta también. Y sí, hoy todas somos putas, todas las mujeres de mi grupo, todas las mujeres empoderadas, todas las mujeres de mentes abiertas, aquellas que tienen esa conciencia crítica de lo que significa ser mujer, en una cultura patriarcal. De eso me dijiste que querías hablar. Sí, cultura patriarcal machista, ¿no? Para que se entienda. Es decir, es la manera un poquito más académica de decir machista. ¿Eso nos afecta mucho, Flores? Por supuesto que sí, porque vivimos en una cultura y cambiar una cultura son siglos. Y de verdad la cultura patriarcal además tiene más de 5.000 años, más de 5.000 años, en la cual, por ejemplo, la llegada del judeocristianismo nos hizo mucho daño también. Yo soy una admiradora profunda de Eva, yo. Eva es la primera feminista. ¿Eva es la mujer del paraíso? Claro. Es la... La que nos obliga a comernos la manzana. Sí, pero es la primera transgresora de este mundo, es la primera feminista de este mundo. ¿Por qué lo hizo? Que digo, pues no me voy a quedar durmiendo debajo de un árbol con este bogo de Adán que no hacía nada, sino que sí, me voy a arriesgar a comer esa manzana sabiendo lo que me espera. Y todavía estamos pagando la culpa de Eva. Estamos todavía... Según el cristianismo, claro. No, la siguen cobrando, por lo menos. No, la siguen cobrando. Por ahí. Porque nos echaron del paraíso. Pero es que Eva fue la que nos envenenó y nos dijo, venga, venga, comandos esa manzana. No los obligó. No les puso una vara. Porque no había pistola, pero no les puso una. Sí, le podía decir, no, Eva, yo quiero quedarme en ese paraíso tan chévere. No, este bobo de Adán. Exacto. Desde allá somos bobos. Sí. ¿Se dan cuenta, muchachos? No, pero pues, de verdad que en el judeocristianismo nos hizo mucho, mucho daño a las mujeres, ¿no? Es decir, a veces yo me pregunto qué les pasa a la curia, a los curas y todo eso que tienen con nosotras, ¿hola? Es decir, yo creo que sí nos hizo mucho daño esto, a pesar de que yo soy una admiradora de un hombre que se llamó Jesús, que quiso hacer una... Que también fue un traglesor. Sí, y que además amó profundamente a las mujeres. Sí, es cierto. Y las respetó. Y las defendió. Y las defendió. Nos han contado muchas mentiras en el catechismo de cuando éramos chiquitas, ¿no? Porque en el... Inclusive en los discípulos no había 12 discípulos, probablemente estaba María Magdalena ahí, ¿sí? Claro. Etcétera, etcétera. Entonces... Vamos a hablar de esto, Florence. También ocurre lo mismo. Ya estaremos pendientes. Florence, ¿qué podemos decirle a esas chicas que nos están viendo en este momento, de pronto en la población rural? ¿Cómo empoderarlas? ¿Cómo decirles eso no les toca, eso no les conviene, no se dejen? Mira, yo creo que desafortunadamente es también una cuestión de voluntad política. Yo creo que si realmente el país quiere cambiar eso, eso vale fortunas, ¿no? Vale mucha plata porque hay que empezar por educar a los educadores. Para decir, evidentemente, estas niñas van a la escuela. En la escuela se repiten mucho los mismos estigmas de la cultura patriarcal machista, ¿sí? De que una niña tiene que ser bien presentada. Eso no lo dicen a los niños. Ellas tienen que tener las medias bien puestas, la falda... Es decir, empieza desde ahí un montón de cosas. Y el hecho de que las preparan para la maternidad, mujer igual mamá, cuando yo digo mujer, no es igual a mamá. Mujer es igual a su reto social de derecho. Y si acaso quiere mamá, es decir, mamá desde el deseo de ser mamá. No es que nos toca. No, no es que nos toca. Es una opción. Y una opción muy bella. Yo no estoy en... No, total. Y eso hay que explicarlo a las adolescentes, ¿sí? Pero están en un medio donde justamente se reproducen mucho todas estas estigmas de la niña bien presentada, de la niña juiciosa, de la niña que tal vez si acaso va a estudiar más, va a estudiar algo en lo social. Es decir, va a ser trabajadora social, psicóloga como yo, porque es tan bonito eso para las niñas. No, de verdad. Es decir, si le dicen a su tía, yo quiero estudiar química fundamental o yo quiero estudiar... ¿No, eso para qué? No, 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 tú tienes que tener hijos y aquí viniste y va a trapear, a organizar y hacer la comida para la casa. Y me hace el favor, vaya y haga los fríjoles, mija, porque ya van a llegar sus hermanitos de colegio. Bueno, es un poquito menos que eso ya. A mí me gusta todo eso, me gusta cocinar, me gusta ser mamá y todo, pero no es lo que me tocó. Floquanz, recomendemos un libro tuyo que es muy bello para todas ellas, para que empiecen a ver y a saber. Les hablas un noventanito. Hay un libro muy sencillo que ya tiene unos años, pero que todavía es muy actual, que se llama Conversaciones con Violeta. Es una mujer que me inventé, es una mujer que me inventé como si fuera una hija mía, porque no tengo sino hijos varones. Así es la vida. No, pero a mí me gustó mucho, yo tenía mucha miedo de tener una hija. Claro, los formó como debe ser, seguramente. No, sí, y me pareció más fácil educar finalmente para mí, hombres, que tener una niña, es que me parece tan difícil hace 50 años, pues en este país tan duro, tan machista. Y yo decía, no, ahora sí lo siento un poco, me voy a restar ya. Conversaciones con Violeta. Sí, conversaciones con una Violeta, yo discuto, es un diálogo con una mujer que no cree mucho en el feminismo, que dice, ¿eso para qué? Y entonces la convenzo poco a poco, con cifras, yo le hablo del amor mucho, le hablo de la dificultad de estar en el mundo para una mujer, de las violencias. Y quisiera que las mujeres entiendan también que todo eso se tiene que hablar en plural. No hay mujer, la mujer colombiana no existe, hay mujeres, rurales, ciudadanas, ricas, pobres, indígenas, afrodescendientes, altas, gordas. Sí, y por ejemplo, mire, es tan cierto lo que les estoy diciendo, bueno, y esto no se habla tampoco de violencia en singular, pero ustedes lo han dicho muy bien hasta ahora, hay violencias, múltiples violencias. Muchísimas gracias. Esto sí ha sido para nosotros un placer, un gran honor tenerte acá, Florán. Gracias. Tener este ejemplo de empoderamiento, mujeres. Es que ustedes vean que se puede salir adelante, que ustedes no están solas y que ustedes son unas personas, son seres humanos. No son máquinas de reproducir hijos, ni son máquinas de aseo, ni son máquinas de planchar, ni son máquinas de oficio. Entonces, Florán, muchas gracias. Quiero decir algo antes de terminar. Yo creo que hay algo muy importante para las mujeres también actualmente, es la solidaridad entre nosotras. Es saber pasar de la rivalidad, las telenovelas americanas y todo eso, donde cada uno somos una peste para la otra. Pasar de la rivalidad a la solidaridad. Eso es absolutamente fundamental para las mujeres. Yo siempre he dicho, junta 10 mujeres dentro de una censura a ver qué pasa. Y déjelas ahí 10 horas.